Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar, me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas me quise bajar, pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Música Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe, y a la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Buenos días, gracias.